Se acercan las elecciones presidenciales en Brasil y siguen apareciendo encuestas. En el siguiente informe les presentamos los detalles de los últimos sondeos que se han publicado. Faltan menos de dos semanas para que los brasileños elijan a su nuevo presidente. Son dos mujeres las que lideran las encuestas. Se trata de la actual mandataria Dilma Rousseff y de la candidata del Partido Socialista Brasileño Marina Silva. El 5 de octubre se llevará a cabo la primera vuelta electoral pero se estima que lo más probable es que haya segunda vuelta el día 26 de octubre ya que el ganador necesita más de la mitad de los votos. La contienda al parecer será reñida. De todas maneras la actual mandataria lleva la ventaja en la primera vuelta con el 38% de las preferencias según una encuesta divulgada en el diario O Estado de Sao Paulo. Marina Silva la sigue con el 29%. De ser así habrá segunda vuelta en Brasil entre los dos candidatos que obtengan la mayor votación. Un sondeo de Ivo revela que en dicha instancia habría un empate técnico entre Dilma Rousseff y Marina Silva. Otro sondeo realizado esta semana mostró que la actual mandataria ha logrado sacar ventaja contra la candidata ecologista luego de que se realizara una campaña que cuestiona la capacidad de Silva para dirigir a la mayor economía de América Latina. El tema económico ha estado entre los principales ejes de ambas candidatas que intentan cautivar a los electores. Y no solo los habitantes de Brasil y los países vecinos están atentos al resultado de estas elecciones. Los mercados también están observando de cerca las encuestas. Así, el Bovespa de Sao Paulo ha reaccionado las últimas semanas a los diversos sondeos que se han publicado en Brasil.